Shakira se desquitó de Gerard Piqué con fiesta privada en la casa que compartían juntos. En los últimos días, Shakira ha estado en boca de todos debido al éxito que tuvo su último lanzamiento. La canción Bizarrap Music Session 53 no solo se convirtió en la latina más vista en YouTube en 24 horas, sino que también acumula más de 100 millones de reproducciones. Para celebrar el éxito, la cantante organizó una fiesta en la mansión que compartía con Gerard Piqué. Mientras él sigue con su campaña de burlas en transmisiones de la Kingsley, Shakira celebra el éxito de su nueva canción con Bizarrap, a través de la cual ha expresado sus sentimientos por la separación de Piqué y la supuesta infidelidad con Clara Chiamarty. Shakira aprovechó la ocasión para vengarse de su pareja por burlarse de la letra de su tema. La barranquillera organizó una gran fiesta en la millonaria mansión que compartía con el catalán, sabiendo que sus suegros, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, vivían en la casa de al lado. Shakira no desaprovechó la oportunidad de poner a todo volumen la canción, tal y como lo había hecho en anteriores ocasiones. Shakira se veía muy feliz bailando y riendo con sus amigas mientras sonaba la Bizarrap Music Session 53. La cantante compartió un video en redes sociales para mostrar el festejo al que asistió, agradeciendo por estar rodeada de sus seres queridos. Ellos son los que la acompañan en los momentos buenos y malos de su vida. Shakira expresó, ¿Qué seríamos sin las amigas que nos consuelan en los momentos difíciles y nos acompañan en los buenos? Mientras Shakira celebraba con sus amigas, un grupo de sus fans la sorprendió en las cercanías de la mansión que comparte con Gerard Piqué. Entonaron a una sola voz, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Estrofa de Bizarrap Music Session 53, esta fue una de las sorpresas que recibió la colombiana. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.